Un minutito nada más lo tenemos con nosotros. A ver, en AFA hoy lo que hicieron fue cuestiones políticas. Pero ya están hablando por lo bajo. En otras reuniones, hoy en AFA definieron que Tinelli va a ser el presidente de la Liga Profesional, que van a convocar una asamblea para el 19 de mayo. Perdón, perdón, perdón que te interrumpa. ¿Estás, te maquillaste vos? Sí, ahí en el canal. No, no sé. Soy el payaso, brindé. ¿Tu hija te maquilló? No. La cuarentena no tiene. Perdón, la cuarentena no tiene de mismo en la casa. Un viejo de cera. No, 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 se va, se va. No, ¿a dónde va? Mirá lo que es. Se va. Es un mismo. Es un mismo. ¿Para qué le dijiste? Pero es que estaba muy blanco. Era un mismo. Perdón, perdón. Así como servimos, un gol que nunca se vio en la historia, yo le pido en este momento a la gente de Archivo que busquese alguna vez en la historia alguien se fue del estudio porque no estaba bien maquillado. Claro, claro, se vio, se vio. Además, Rolf y yo lo vemos de costado. Lo vemos de costado. Tenía un quiebre acá. Tenía dos colores. Sí. No, no. Yo pensé que se puso una máscara. Un gran saludo a la chica de maquillaje. Sí, pero no lo maquillaron. Claro, lo que ha pasado hoy, hay un antes y un después. Obviamente, tenemos un cuidado. Entonces, para evitar el roce, por eso yo tengo todos estos brillos, que para eso es el maquillaje. No estamos maquillados. Es la primera vez que pasa en estos días que no estamos maquillados. Un desastre. Quiero decir algo. Hugo es tan profesional que seguramente intentó maquillarse él. Seguramente. Con ayuda de alguien. Ahí está, ahí se sacó un poquito. Ahí está. Pero claro, estaba todo blanco. Queremos andar al frente. ¿Eh? ¿Estás peor? No, no, ahí está bien. Ahí está bien. ¿Vos mismo? Entré en maquillaje, me agarré yo. No, 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 no. No es histórico. Es histórico. Y me dijeron no hay maquillaje. Estaba muy blanco, claro. Estaba muy blanco. No, no una cosa. Agarré seguramente el equivocado, ¿no? Agarré en forma equivocada. Pero bueno, pasa esto. ¿Por qué no hiciste? No, no está bien, está bien.